Ya no tengo miedo de ti, ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro que queda aquí, que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que habría estado por ti, en cualquier lejana ciudad Sola por instinto sabiendo amarte, sola y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estar cansada de esperarte Bueno, mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame, mi vida no te creo, amor Se me va si todavía me juras que es la última Es mejor si no me fío Busco en la noche y cada estrella tu reflejo No se me va si todavía, que usual si no me fío Ayúdame, mi vida no te creo ahora, te me vas y todavía, me juras que es la última, es mejor si no me fío. No puedo dividirme ya entre tú y mi mare, no puedo ahora estarme quieta y esperarte, no puedo dividirme ya entre tú y mi mare. No puedo dividirme ya entre tú y mi mare.